¡Suscríbete al canal! ¡Oh my God! ¡Suscríbete al canal! Y acá hay yongazos ya De plano hay yongazos Y ahí viene uno, ahí viene uno ¡Nos va a matar, pendejos! ¡Nos va a matar! ¡Fuega, metí la granada mal! Ok, ¿podemos brincar hacia allá? ¿No podemos brincar? ¿Qué puto? ¿Yo no se puede brincar hacia el otro lado? ¿En serio, eh? Ok, ok, a ver, vamos, vamos, vamos ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego a discreción, fuego a discreción! Todos síganme, todos síganme, todos síganme Nadie se me alebre este Ok, ok, no, no, tampoco, tampoco te mames, Marcus Eres inmortal, pero no tanto, eh Ok, ok Bien hecho, bien hecho, Bert Yo aquí te cubro, yo aquí te cubro tus nalgas, güeras Ok, ok, recargo, recargo, recargo Ok, ok, y acá lo vamos a... Necesito que alguien le dispare de ese lado Para que lo distraiga Yo aquí le disparo, me da, ustedes lo matan ¡Horale, culeros! Aquí no le puedo dar porque tiene la malita O sea, recargo mal Recargo mal Ok, necesito que alguien le dispare por allá Para que se distraiga ¡Horale, culeros, dispárenle! Porque no le puedo dar, yo de acá no le puedo dar ¡La madre! Así hay que pasarme para allá ¿Vas a pasarme para allá? Ok, ya lo mató, ya lo mató ¡Vamos, me salió el Brumac! ¡Hincho, Brumac, me distrajo! Le voy a darle a sus piernas, le voy a darle a sus piernas ¡Listo! ¡Su puta madre! ¿Quién es el que gritó? Es un Cantus, ¿no? ¿El que grita? ¿O quién es el que grita? ¡Mamá, me grita bien cabrón, eh! La neta Si hubieras tenido una voz así de ¡Oh, no, mamá! Estaría cabrón, eh! La neta estaría Si hubieras tenido a A un monstruo por novia O a la más suculenta de tu De tu pueblo, ¿no? De tu, digo, de tu ciudad O del pueblo, no sé Este... Pero sí, con esa voz Conquitarías a cualquier nena Que tuviera tanga Y pezones rosas Ahora este culero, mira Pinche gandalla Por la espalda de maricas Y estos putos, ¿y estos putos ¿De dónde salieron? Ok, lo maté con las últimas balas Y este puto Nada más está paseando O sea, de ahí Si cabrón parece que está jugando Nada más está pasando De los putos costales Hacia afuera De los costales Hacia adentro Cabrón, no estamos jugando Estamos en Yorkshire War Por favor, denos un poco de respeto, ¿no? Ok, hay un sembrador Vamos a... Ok, ok, ok Esa madre Creo que está ahí Un sembrador Subería de gas Madres, creo que hice algo mal Ok, voy a intentar volar el camioncito Ahí está, ya Va a explotar toda esa madre, ¿no? Y se supone que se lo va Se lo va a fornicar, ¿no? ¿Qué mal está haciendo ese pendejo? A la madre Es como una puta cucaracha Una hormiga cuando la quemas, cabrón Se vuelve bien Se vuelve bien espesa Bueno, bueno Vámonos Ania, ¿nos escuchas? Ay, mi amor Eres tú Claro, el único ahí Irrepetible El único Que calza grande, por cierto Ok, estamos cerca de la central eléctrica de Pinga De Pinga Tengo la Pinga de fuera Tengo la Pinga de fuera Este, bueno Vámonos Vámonos, vámonos Pura pinche vulgaridad, cabrón Traté de Trato Trato de regresar Regreso Regresé con todos, señores Trato de no decir groserías Pero es imposible O sea, ya Ya mi personalidad así es Creo que Algún día me van a demandar Por andar diciendo puras pendejadas Ahí viene este puto Ahí, ahí está Ahí está Recargamos Listo Ahora este puto Se ha muerto Vamos a matar a este primero Acá hay otro, acá hay otro ¿No? ¿Dónde? ¿Por qué me dices así, pendejo, eh? ¡Dos de ti! Tom, cabrón Maldita sea, maldita sea Dime, ¿cómo serruchas? ¿Cuál es el secreto de la serruchada? El valle del serrucho Ok, ok Allá abajo no hay nada No, tenemos que ir rápidamente A la central electric Esa culera Vamos a ver que Aquí le estás disparando Mames, pinche escopetazo Pinche culatazo Que le dio y lo mató Le causó una Como si un cerebral Pobrecito Más de cranoencefálica expuesta Puto verde ¿Qué tal de sacar acá abajo? ¿Qué pedo? Ok, ok Vamos, vamos Vamos a darle candela Vamos a darle candela A este pedo Vamos, vamos, vamos Vamos, avanza, Marcus Todos avancen conmigo Todos avancen conmigo No mames Todo por andar de mamón Avanzando a lo pendejo Bueno, nenes Vamos a tratar de que esta vez No nos maten Porque ya nos mató seis veces Siempre que nosotros Lo matamos a él Nos dispara a su pinche Arquito pedorro Y siempre nos mata Vamos a tratar de que esta vez No sea así Bueno, lo está cazando Lo está cazando Lo está cazando Vamos a tratar de que no sea así Ok, listo Vamos a recargar Vamos a recargar Y ahora sí Ya lo formicamos Ahí, justamente Cuando ahí Lo matábamos No ahí en esa parte Sino ahí Justamente cuando lo matábamos Él saltaba el arco Y nos daba a nosotros Y nos Con un tiro Nos despedazaba No sé por qué Pero pues yo digo que Porque anteriormente nunca Siempre me daba con el arco Y no me pasaba nada Pero aquí justamente Cuando lo mato yo Y me dispara a él Pues es muerte Así como que Uno Muerte y muerte ¿No? Como dice Me lo llevé Me lo llevé Me llevé a dos O me llevé a uno Cuando estás en el multijugador Normalmente así dice ¿No? Me llevé a uno O me llevé a dos ¿No? Muerte desde el más allá Supuestamente Creo que es la medalla Ok, necesitamos escopeta ¡Hále, puto Dom! Digo, tú Este... Ajá, Dom Ah, no, no Este, Col Dom Dom, me confundí Lo vi más negro Ok, ok Vamos a ver Creo que nada más estamos Él y yo ¡Hala, mierda! ¿Y aquí qué hay? Un baño Para ir a cagar Por si no Trae pañal Y esta lechita Nos había bien Un vaso de leche ¿No? Malita sea, malita sea Ok, ya lo voy a revivir Lo voy a revivir Lo voy a revivir Lo voy a revivir No, no, güey No, güey Mátalo, mátalo Mátalo, cabrón Que no puedo recargar Leer ahora, cabrón Te salvé a ti Ahora tú me tenías que salvar a mí, cabrón No mames Boomer a la mierda Vámonos, güey Vámonos a la verga, güey Necesitamos la escopeta No, no, no ¿Lo mataron? A la madre No, no, no ¿Por qué puta madre dice que no se mueve? A los dos, todos Vamos a darle todos, candela Vamos a darle todos, candela Vamos a darle candela a todos Vamos a darle candela a todos Vamos a darle Ahí está, ahí está Un poco de candela Para el papi este Ahora necesitamos recargar munición Vamos a tratar de De, pues, de que ya no nos maten, cabrón Porque nada más De un pinche tiro te matas A la verga Dominic, ¿dónde saliste? De la pared, cabrón Boogistof O eso es obra de Boogistof, eh Este piano ¿Se puede tocar? Este piano salía en el Gears of War 4, creo Es una referencia Como si por si no lo vieron en el capítulo que les dije Es una referencia al Gears of War 1 Este, en el Gears of War En el video de Gears of War 4 Donde muestro los easter eggs Referencias y todo ese desmadre Este, y sobre todo lo que pasa al final Que emerge, que emerge Que es esa cosa que emerge al final Pero si no lo han visto el video Igual se los dejaré en la descripción Porque usan checarlo, nenes Me espanté, me espanté, perdón Ah, hay otro piano Ahora, ¿podemos tirarlo? No, ok, ok Aquí necesitamos Ablandar ese puto, puta Yñongazos Pero necesitamos algo Que nos permita Ok, son Son desgraciados Primero hay que acabar con ellos Y ya luego Nos vamos encima de ese güey Ah, madre de dónde Aventaron esa granada Pinches pendejos Nos van a matar Ábrele, Dom Toma acciones en el asunto Ok Ahí está uno Ahí ya llevamos a unos cuantos Ok, necesitamos matar A ese puto Pero me voy a aventar hacia allá Me voy a aventar hacia allá Vamos a estar protegidos acá Ok, ya salió, ¿no? Ya salió Ya salió el pendejo de su escondite No eres tan marica, ¿verdad? Ahora no eres tan hombre Como dirías Atrás de esa pinche torreta culera Y ahora es a dónde tenemos que ir O sea, ya no hay nada Simplemente hay ciudades Y más ciudades Bueno Supuestamente rodeamos ese pedo Vamos a entrar aquí Y vamos a ver que Ojalá ya podamos entrar al tren Porque ya nos hace falta Un poco de suculencia Y nos hace falta Roperle el culo a Ram Y ya es hora, ¿no? Ya es hora de que le podamos Partir las nalgas a ese perro Esta caseta se parece A la del lightweight ¿Dónde están? Ah, están ahí adentro Excelente Buenas noches Cabrón, no hay nadie Buenas noches Vamos a decir la vuelta Lo pendejo Algúmero está ahí Algúmero está allá A la madre Olvídalo, olvídalo Madre santa Dios, Jesucristo Redentor Ahora sí, pendejito Ahora sí, pendejito Ya muérete, güey Ya muérete Ya lo mató Ya lo mató Creo que ya lo mató Sí, sí, ya lo mató Ya lo mató Ya lo mató Ya lo mató Vamos a ver acá Qué hay acá adentro No se puede pasar Por ahí hay ver más locos Porque escuché algo de humanos Hay unas No, no Yo pensé que eran unas placas No, es una Caja de munición La recogemos Y nos vamos Ahí vienen unos desgraciados Este güey se atoró acá Ya le hicimos el favor de matarlo Para que no estuviera sufriendo Que se había atorado Ok, vieron esa vuelta de Marcus Como de bailarina Fue excelentemente épica Ok, acá hay una Una Ok Hola, nene Pum, nene No sé por qué se la guía tanto Este pedo Pero necesitamos ir Rápido Está cargando Está cargando Ah, por Ram No es por la reina Mirra Toma puto Ahí está tu puto Ram En tu pinche cabeza Ah, o sea que no dice Por la reina Mirra Ay, güey Este puto Mira cómo lo esquivé Uy, si no lo esquivo Me mata Pues sí, pendejo Lógicamente te mata, güey No está Mames, me mató No, no, no me mató Pero cúbrete, Marcus Eres un héroe Eres un héroe nacional Pero cúbrete, por favor Vamos, vamos, vamos Ahora sí, puto ¿Eh? ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? ¿Eh? Chepatón de tu cara Ok, ok, ok Vamos, vamos No sabía que se podían ejecutar Un maperro en tu cabeza Y ahora sí Ya llegamos a donde Tenemos que llegar Desde hace como 50 minutos Casi una hora De malditos ñongazos La pinga Estamos en la pinga Deseamos suerte Deseamos suerte, mi amor Ok, eso es de restablecer la energía Pero estos puntos No nos van a dejar La paridad tan fácil Ok, necesitamos No mames Otra vez me la pegó Wey Corre, 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 corre No me tiene que dar otro No me tiene que dar otro Excelente Vamos, brinca Marcos Brinca Marcos Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Tú eres el papichulo De todos Jers of War Toma puto O sea, acá dejo unas granadas No las puedo recoger ¿Quién sabe dónde las dejé? Pero las desbaraté Del madrazo que le di con la escopeta ¡Ay, puto! Y ahí abajo que hay Un hoyo Un hoyo tan grande Como el de tu prima Ok, perdón Ya, discúlpenme Yo veo cuatro Vamos a ponerlos en cuatro Ok Ahí están Vamos a esperar Que ese puto No tengo granadas ¡Órale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡No mames! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Hinchas pendejadas! ¡Ah, sí! ¡El baile del calambrazo! ¡El baile del calambrazo! ¡Hala madre! ¡Qué pedo! ¡El baile del calambrazo! ¡Está guajada! ¡Está guajada! ¡Ja, ja, ja! ¡Twerking! ¡Están hechos pedazos! ¡Pero están bailando twerking! Ok ¡Vámonos, vámonos! ¡Aguántame, dom! ¡Aguántame, dom! ¡Quítate, puto inútil! Pero ya me había yo ¡Bugeado! ¡Igual! Ok Ok ¡Hay que tener cuidado! Porque este puto quien sabe como nos mata Pero de que nos mata con Una explosión, nos mata con una explosión Pero se supone que ya no había No mal, ese puto como nos serrucha Se supone que ya no había arcos Ya nos había matado a todos los putos arcos Ah, ya fue Mira hasta se había escuchado en la puta cancion Si te lo digo que como que tiene un fallo el puto juego Ok, vamos a desactivar Unas cuantas válvulas y unos cuantos culos No mames, otra vez el Brumac desgraciado ese Ok, ya este Vamos a tratar de acabar este pedo aquí de una vez Porque pues ya llegaron como siempre de puta madre Impertinentes Porque ya, bien chingones, ya se va Ay, güey No, no, no Ay, Marcos Cómo, madres Pinche Dom, güey Madres Dom, hijo de la chingada No, güey Ok, ok Sí, cabrón Pero no puedo Pues me están dando en la madre desde allá arriba Y Dom no me ayuda en nada Dom no me ayuda en nada Es un pendejo inútil Vamos a ver si ya podemos desactivarlo A ver, Dom, baja Bájate por los chescos, eh No mames Ya lo mataron a Dom No pensé que lo habían matado Ok, vamos a buscarlo Ok, allá abajo claramente no está O quién sabe, la verdad Pero yo me decía que Acá está, acá está Venga, venga, rápido Son tres vueltecitas nada más O cuatro Son cinco, como seis ¿Dónde? Ok, está ahí abajo Está ahí abajo Ahí voy, ahí voy Ahí está el puto, ahí está el puto Vamos a matarlo una vez desde acá Ya se largó, ya se largó El marito marica Vamos a ver qué hay Vamos a ver qué hay Antes de irnos afuera Acuérdense de revisar todo Todo bien específicamente Miren aquí Hay unas cuantas cosillas Ok Ahora sí ya estamos recargados Vámonos Vámonos Estamos listos para la guerra La batalla Para los yongazos Contra los putos Luminosos Y los locos Este güey Acá está Minche perra Minche perra del mal Con casco Ahí está Estás tú Una puta vuelta Una puta vuelta Me la va a pelar Pendejo Igual, igual Tengo suficiente yonga Para todo Vamos, vamos, vamos A ver quién sigue ¿Quién sigue? Ah, pero qué tal hace rato Marcos, eh Como bien que te daban Tus putados Y te morías Y ahí te caes Como una pinche niña Una pinche nena Y toda violada Más violada que Jessica De Lowlast Oye, eso O si no han visto La historia de Lowlast La historia de Lowlast Ah, sí, por lo siento Ya la está La bro no tenga Yo internet La estaré subiendo Para que la chequen, ¿no? Pues no tenemos internet Güey ¿Cómo quieres que la chequen? Pero ya cuando regrese Cabrón Pues chinga tu madre ¿Cómo hacemos eso? No podemos Bueno, sí Pero necesitamos Oye, había un número ahí Hay granadas Vamos a esperarnos A que acabe Y vamos a recogerlas Tan sutil como yo Bird, ¿eh? ¿Es verdad? Creo que tengo solucionado El problema No, ¿podemos hacer Que el Brumac nos persiga? Eso no fue un problema A esta hora Bird, ábrenos La puerta trasera Ábrenos las nalgas Dios mío, es pernejo Esperándome Que se quitaran Para agarrar el No voy a agarrar Para agarrar el Las A la madre Para agarrarlas Pinche perro ese Para agarrar las granadas Chingao Ok, hay que hacerlo enojar Pero eso no Eso va a ser fácil Pero el problema es Que si lo hacemos enojar Nos va a poner unos putazos Pero chido A la madre Ve como suenan Sus putas metralletas Cabrón Ay, Dominic Dominic Santiago Bienvenido A la muerte De Dominic Santiago Ay, güey Párate, güey Párate, güey Córrele, córrele Ah, o sea que hay que destruir Los brazos Ok, está bien Hay que destruir Los brazos Excelente, Marcos Buena idea La primera idea Que das en todo el puto gameplay Y en todo el puto En toda la puta campaña Que hemos Que hemos estado Haciendo, ¿eh? Ok, ok Esa madre Está aún no fuera Muchos meses después Ya lo matamos Ya lo matamos Pero no sé qué pedo No sé qué pedo Como que se buguea este pedo Uy, 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 uy ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que disparar en las piernas Mata al conductor, güey Mata al puto conductor Mata al puto conductor Dom, cabrón Dom, hijo de la chingada, güey Se me atragó esta madre Uy, uy, uy A la madre ¿Ves? El desgraciado este Ahí va a estar el conductor Hijo de la verga No lo puedo matar Uy, no mames, Marcos Chinga, cargas mal A lo cual me cargas mal Vamos, vamos, vamos Mata al puto conductor Ay, carajo Necesitamos irnos Necesitamos irnos Necesitamos irnos Ahí está, ahí está Matamos al conductor Ya, aleluya, cabrón Nada más se está pegando Solo, ¿no? Vamos, vamos Corran Corran rápido, culeros No mames Corran como unos putos ancianitos Modo abuelita aún Ahí viene, ahí viene, ahí viene Suculento Creo que lo van a electrocutar Yo creo A la madre Ve esto Electricidad pura Pendejitos Mira cómo se retorce El hijo de perra Ahora sí Cómete tu puta ñonga De emulsión Quítese porque Les va a quedar encima El dinosaurio este Más pobrecito Que dos chicharrados Y carne para un año Carne suculenta Para un año Yo digo que un puto loco Si se puede comer, ¿no? Un brumac Ah, bueno Ok Ok Oh, sí De pinga La tengo en la pinga Hay que subir a un tren En marcha Y recuperar una bomba Este día Se está poniéndose Choros ¡Choros de la pared! Tranquil ¡Choros de la pared! ¡Choros de la pared! Cuando Empieza Ahí ¡Se ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a ¡Gracias! Bueno, ahora sí, chiquillas, ya estamos aquí Y ahí está el joven Adam Phoenix ¿Dónde? Excelente Necesitamos movernos, necesitamos movernos Necesitamos movernos, no tengo franco Bueno, tienes que buscarlo Bueno, acá hay munición, por lo menos hay munición Ok, 641 Vamos a escondernos, a recargar Y a tirarlos de ahí arriba, estos putos Ahí está el primero Ahí se cayó un francotirador por si lo quieren agarrar Listo, 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 vámonos, vámonos Ok, ¿qué hay acá? Más munición ¿Dónde están los demás narcotiradores? No los veo Aquí no dice nada, pero es Adam Phoenix, cagado Bueno, ¿y ahora qué pedo? Vamos a tener que subir ahí, ¿no? A ver, ¿se puede subir uno acá? No, no se puede subir Ok, hay que matarlos, ¿no? Se supone Pero no los veo O sea, ahí lo mataron esos güeyes ¿Y más le disparan? Ahí vienen los desgraciados esos Ok, hay otro agujero de larvas Ok, aquí no hay nada Porque no se puede pasar Vamos a tener que aguantar a los ñongados aquí No tengo granadas No, de nada No me van a matar otra vez No me van a matar otra vez, ¿eh? Ahí está, ya lo maté Se lo desbarate al hijo de perra, ¿no? No sé si fui yo Vamos a dejar que se salgan No, dejen que se salgan No, dejen que se salgan Ataquen, 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 ataquen Pendejos que me van a matar Ya se cerró Ya se cerró el agujerito del alba El agujero del alba, ¿ah? El agujero de los malos El agujero locus ¿Es que es por qué? Ahí viene el tren Corre, corre, corre ¿Dónde? ¿Al tren? ¿Quieres hacer nada? Vamos al tren, güey Corre, corre, corre ¿Dónde está? ¿Dónde le apuntes a ver, cabrón? Apúntale el puto tren Ok, como que se bugueó esta madre Ok, como que se bugueó esta madre Ok, nenes Creo que aquí le vamos a dejar Para que este pedo no se haga tan Suculentamente largo Y pues no sé cuánto llevamos de gameplay Pero pues aquí le vamos a dejar Y en el próximo Acabaremos este pedo, ¿no? Así que pues nos vemos, gente Cuídense No olviden dejar su like Su comentario Compartir el video Y sobre todo Dejarme un suculento Y recolino comentario Nos vemos Cuídense Y que estén De re chupete Subtitulado por Jnkoil